Esta es la tapa del diario. Esta es la tapa del diario. Esta es la foto. La unidad, el compromiso, el esfuerzo, la garra, el empuje y el hambre de gloria. Me quiero quedar con esto último. El hambre de gloria es lo que le permite a Uruguay ser campeón del mundo. Nada de esto hubiese sucedido si estos jóvenes, si este cuerpo técnico, no hubiese tenido hambre de gloria. Jugaron un partido realmente, realmente, sublime, soberbio, excelente, siendo superiores durante todo el partido, a mi criterio, a su rival, a Italia. Lo pasaron por arriba futbolísticamente, como debe ser, como es fiel a la historia de nuestro fútbol. Volvimos a los inicios, volvimos a lo que tanto deseamos ver de nuestra selección, a ese empuje, a no dar una pelota por perdida, cosa que estos muchachos no hicieron ayer. No dieron una pelota por perdida, ni una dividida, ni un tiro libre, ni un tiro de esquina. Nada. Nada. Porque se la jugaron, porque quisieron, porque empujaron y porque, sobre todo, hay una idea. Y no es la idea de juego. No es solo la táctica. No me voy a poner a analizar el fútbol. No soy quien. No tengo mucho conocimiento de eso. Analizo el grupo humano que tiene esta gente. Es realmente fantástico. La comunión que hay entre los jugadores, el cuerpo técnico, la gente. Ustedes vieron la respuesta de la gente hoy, en Montevideo, en cada rincón de nuestro bendito país. La gente en el interior del país salía a la calle ayer de noche con el frío que no nos detuvo. Un frío realmente frío. No tengo palabras para describir el frío. Y realmente, realmente, un frío que no se hizo sentir. Tal vez pueda sonar, no sé, un poco metafórico, un poco tirado de los pelos, pero el cielo estaba celeste. Al pasar de la caravana, al pasar de ese desfile de los jugadores. Era un marco excepcional. Cielo, celeste, como nuestra camiseta, como nuestro color de la bandera, como todo lo que queremos. Como esa canción que dice, ay, celeste, regalame un sol. Y sí, nos le regalaron el sol. Finalmente nos regalaron un sol. Estos muchachos son el ejemplo de que se puede. De que hay que trabajar, de que hay que esforzarse, de que hay que caerse también. Recordemos que ellos, sí, y los quiero repetir, ellos perdieron 7 a 0 con Brasil. Y se levantaron, y quisieron, y pudieron. Porque el esfuerzo, el esfuerzo, y como diría también, lo uno a esa frase, ¿no? El camino es la recompensa. En este caso, sí, el camino fue la recompensa. Según Oscar Washington Tavares. Porque estos muchachos no solamente ganaron, sino que dejaron una enseñanza. Unidos se puede. Este grupo se unió ante muchísimas adversidades, lesiones, bajas por, obviamente, tener roja o tarjeta amarilla o lo que sea. Y ayer jugaron contra todos, ¿eh? Contra todos. Contra el arbitraje que fue realmente nefasto, para mi entender. Y contra los jugadores, evidentemente. La amarilla que no fue amarilla. Que fue roja y patada. Además de eso, por si fuera poco, el chequeo del gol, lícito totalmente. Cosas que no se cobraron. Y además de eso, por si fuera poco, la frutilla y la torta no premiaron a la figura. No premiaron, como lo destaca aquí la contracarla de ovación, la contratapa de ovación. Randall figura y pico. Insólito e injusto. Valen oro. Y ese es el título. Valen oro. Por supuesto. Pero no lo digo por ser parcial, ¿eh? No lo digo porque soy hincha de Uruguay. No lo digo por ser uruguayo. No, no, no. Porque las cosas como son. Darle el mejor arquero del mundo a un arquero que se comió goles desde octavos de final hasta la final misma también. No me parece adecuado. Más aún teniendo en cuenta que este señor, Randall Rodríguez, no recibe un gol desde el último partido de la fase de grupos. Ni en octavos, ni en cuartos, ni en semifinales, ni en final. Entonces, ¿cómo no puedo sospechar de que hay cosas que están mal, de que hay grises que son turbios, que son feos de entender? Pero bueno, contra todo eso, Uruguay es campeón del mundo. Estos chicos sacaron lo mejor del pueblo uruguayo. Centenares, miles de personas en las calles. La alegría, el júbilo de las personas. Ese extasiados de felicidad. Con ambiente de ese calor humano entre todos. Y no lo digo por ser poeta. No, no. Porque se siente así. Estuve en la calle, algunos con familiares, otros con conocidos, otros tal vez con personas que conocían en el momento. En mi caso con compañeros, con amigos. Realmente un recuerdo para toda la vida. Porque no es solo la copa. Es lo que está detrás de la copa. Lo que representa esa copa. El valor que significa. El mensaje que dejan. Porque estos gurises vienen de muy abajo. Vienen algunos de contextos críticos. ¿Me explico? Y demuestra que se puede. Que el esfuerzo vale la pena. Que tal vez el camino sea duro. Porque nada en esta vida, o creo yo, nada es fácil. Pero se puede. Y lo demostraron. Y el pueblo está agradecido por eso. ¿Saben por qué, muchachos? Porque ustedes lograron lo que nadie puede hacer. Que es regalarle felicidad a la gente. Felicidad que es impagable. Que es incomparable también. No se puede comprar la felicidad. Y lo lograron. Simplemente ganando un mundial. Simplemente, ¿no? Simplemente. Como si fuera tan fácil ganar un mundial. Cosa que no es de todos los días. Por primera vez nuestra selección, sub-20, gana un mundial. En dicha categoría. Entonces la felicidad del pueblo. Es el agradecimiento. La forma de agradecerle a ustedes. Hicieron posible esto. Agradecidos estamos. Y felices de que sean nuestros. Felices de que sean uruguayos. Felices de que hayan salido de la calle a festejarlo. Con nosotros. Como los festejamos ayer. Como nos emocionamos ayer. Las lágrimas me caían. Al ver el gol. Y mucho más. Al terminar el partido. Y más me caían. Cuando hablaba con conocidos. Cuando escuchaba los relatos. De esas personas mágicas. Que tienen el poder de. A través de un micrófono. Llevarte a tu oído. Lo que está sucediendo en un campo de juego. Fantástico. Y quiero destacar algunos, ¿no? Hay montones. Pero de los favoritos míos. Martín Kessman. Roberto Moar. Máximo Goñi. Sublimes. Los de ustedes. Sublimes. Pero volviendo al foco. Porque ellos. Son los protagonistas hoy. Ellos. Son los protagonistas. Esta es la foto del día. Esta es la imagen de que se puede. Y ese es el mensaje de este video. Se puede. Hay que luchar, sí. Pero se puede. Gracias muchachos. De corazón. Gracias por esto. Chau.